Se haré una pregunta, ¿cuál crees que sea el logro más troll de todos? Bueno, seguramente estás pensando en varios, pero uno de los más troll es el logro de Onarail. Aunque, ¿qué pasa si te digo que en versiones antiguas, como la 1.7, podías conseguir este logro sin raíles? Así es, un logro que tiene literalmente raíle en su nombre, se podía lograr sin ningún tipo de raíl y tú seguramente no lo sabías. Para lograrlo, sí que tenías que tener una pista de 500 bloques en dirección lineal. Pero una vez que terminabas todo el trayecto de solo bloques, podías hacer lo siguiente, colocar 3 vagonetas en un solo raíl. A continuación, montarte, presionar el botón y salir disparado infinitamente en dirección lineal. Con tan solo un arco de Punch 2, podías impulsarte a una gran velocidad, sin hacer nada, sin gastar ni un solo hierro. Solo mira como al llegar al final consigue el logro.